Hola, ¿qué tal amigos de Televicentro y de tunota.com? Hoy estoy en compañía de una migrante hondureña que reside en España y que se viralizó a través de las redes sociales por fotografías junto a la plantilla de todo el Atlético de Madrid en la celebración del onceavo título de liga del cuadro colchonero. Muchas gracias, Denia Cerrato, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bueno, pues buenos días en Honduras. Pues estoy sorprendida por lo que hoy cuando me levanté y miré en las redes sociales nunca me imaginé que al subir esas fotos iba a pasar lo que está pasando, ¿no? Que todo el mundo está comentando y pues para mí es un honor. ¿Cómo decir? Decir que lo cumplen porque todo el mundo que me conoce sabe lo que me gusta el fútbol. Y para mí pues es un regalo de Dios. Simplemente no puedo decir otra cosa. Es tener esa oportunidad. Denia, cuénteme, usted nació en Teupacenti, el paraíso, ¿verdad? Sí, soy de ahí, de mi querido Teupa, como le decimos, Teupacenti. Soy nativa de ahí. ¿Hace cuánto se fue usted a España? Tengo nueve años. Me vine en el 2012. Nueve años de estar acá. ¿Y por qué ha decidido salir de Honduras? Pues por la crisis, porque no hay fuentes de trabajo y lo que se vive, lo que se vive a diario y, bueno, se ha vivido casi siempre. Yo estaba trabajando, pero en cambio de gobierno me quedé sin trabajo. Estuve seis meses metiendo currículum por aquí, metiendo currículum por allá. No, no encontré. Entonces decidí marcharme a buscar nuevos horizontes y, bueno, se dio la oportunidad de emigrar a España y no lo pensé mucho, la verdad. Estando aquí en Honduras, ¿a qué se dedicaba usted, Denia? Bueno, yo soy bachiller en promoción social y trabajé tres años con el Estado cuando estaba en el Celaya y después terminó el mandato por lo que pasó con el golpe de Estado y todo eso y me quedé sin trabajo. Después me fui a San Ignacio a trabajar con una ONG entre pueblos, se llamaba, no sé si todavía está. Y ahí estuve año, año y medio. Después se terminaron los fondos que tenía y, pues, me tuve que ir, me despidieron. Y eso fue junio de 2011. De ahí para hasta diciembre del 2011 estuve buscando trabajo y no, no encontré. Entonces, debido a que yo vengo de una familia humilde, tampoco me podía dar el lujo de estar sin trabajo. Entonces, decidí y contacté personas de mi pueblo que estaban acá y, pues, me hice el viaje y me vine. La verdad, como hacen muchos, muchos hondureños que estamos acá, por falta de empleo, no tenemos fuentes de trabajo y todo lo demás. ¿Qué edad tiene actualmente, Denia? Pues ya tengo 33 años. 33 años, me vine con cumplir los 25 años acá. En las redes sociales yo estaba leyendo muchos comentarios porque eso se viralizó prácticamente por todo Honduras, puedo asegurarlo. Y estaba viendo que mucha gente comentaba, no conocieron a Denia cuando estaba en Honduras, una futbolista fenomenal en la defensa, un espectáculo. Bueno, cuéntame esa parte de su vida que le apasiona. Bueno, yo empecé en el instituto donde yo estudiaba, formar un equipo de mujeres. Y yo formé parte de ese primer equipo que existió en Teupacenti. Fue difícil porque nosotros íbamos a practicar en la mañana porque yo estudiaba por la tarde. Entonces, tenía que estar a las 8 en los entrenamientos. Y todo el mundo nos miraba raro a las que íbamos a entrenar, que éramos unos machos, como dicen en Honduras, que no teníamos nada que hacer y todo eso. Y claro, a mí me costó convencer mucho a mis padres para que me dieran permiso en ese tiempo para poder ir a jugar. Y a mí me gustaba y teníamos un buen grupo de mujeres que logramos jugar una final en el paraíso de las departamentales que ahora permiten. Porque antes no era muy común jugar a las mujeres. Y desde ese año, el 2002, 2003, por ahí, pues ya hasta el día de hoy creo que todavía existe el equipo en el colegio. Y que han sido nueve o diez veces campeones departamentales. Y han ido a El Salvador, han ido, no sé a otros países porque después me desconecté, pero sí, ha llegado muy lejos el equipo. Y sí, siempre me gustó jugar fútbol, siempre. Y al sol de hoy sigo jugando acá. Tenemos un equipo de chicas que está en una liga y sigo los fines de semana. Nos reunimos y pasamos, jugamos fútbol. ¿Su posición entonces sí es la defensa? Sí, en fútbol once, como jugaba en Teopacenti, era la cinco. Mis cuatro defensas atrás, que si yo tenía un error, ellas me defendían. El privote, que dicen acá. Y el contención, que decimos en Honduras, ¿no? Era el tipo contención, un flaco Pineda en aquellos tiempos. Y claro, ya aquí juego fútbol siete. Entonces acá juego de defensa siempre y a veces juego de portera. Cuando no está la portera, me pongo de portera. ¿Y qué tal? ¿Cómo van en esos trotes? Pues bien, tenemos un equipo que la mayoría es hondureña. Bueno, nos factorizamos por ser hondureños. Siempre hondureños, hondureños. Y la verdad que un grupo de chicas, muy bien. Muy bien. Ya llevamos tres años como equipo. Y sí, la pasamos bien jugando a lo que más nos gusta el fútbol. Lo que me llama la atención de todo esto es que da la casualidad que ahora, pues, usted tiene la oportunidad de trabajar junto a un futbolista de talla mundial, que también es defensa. Cuénteme, ¿cómo llega usted a trabajar con José María Jiménez, el jugador uruguayo? Pues mira, conocer a José María Jiménez fue, no sé, casualidad de la vida, no lo sé. Yo anteriormente a este trabajo, trabajaba con unos argentinos y da la casualidad que los niños en el cole eran compañeros y amiguitos hasta el día de hoy. Entonces, a veces, mis jefes invitaban al niño a que fuera a casa. Entonces, ahí conocí al niño y a veces iban ellos los papás. Y un par de veces fue él. Entonces, ahí cuando me di cuenta que el niño era hijo de José María Jiménez. El año pasado, en enero, los argentinos se fueron a vivir a Dubái. Le dijeron que les había salido una mejor oportunidad de trabajar allá y que se iban. Entonces, es que yo tenía la decisión si me iba con ellos a Dubái o me quedaba. Entonces, bueno, yo tenía cuatro años, me agarraron por sorpresa. Pues yo les dije que no, que en Dubái por el idioma, porque no manejo el inglés. Y que era otra forma, otro estilo de vida y que volver a comenzar y que me iba a costar. Entonces, que no, que no podía irme. Entonces, ya que yo les dije que no, me dijeron que sí me podía ir dos meses y medio con ellos. Para que los niños se acostumbraran a la vida de allá. Que no fuera un cambio rotundo, digamos. Entonces, me fui con ellos. Y la sorpresa para mí fue que la actual, mi actual jefa, me escribió que si podía entrevistarme. O sea, yo me quedé sorprendida. O sea, nunca me imaginé que quién me iba a decir. Y yo leo, bueno, pero así, bueno, que me entreviste. Y fue así. O sea, no, así fue la historia. Me entrevistó. Y bueno, de una, que me gusta el fútbol. Y digo, bueno, o sea, tengo que vivir la experiencia. Y no puedo, porque a veces por miedo dejamos pasar las oportunidades, ¿no? A veces uno dice, son famosos, son futbolistas. O sea, tantas cosas que uno se pone a pensar. Entonces, bueno, yo dije, me voy a buscar y le voy a decir aquí a ver a lo que encuentro, ¿no? Como dice uno. Y la verdad es que no me equivoqué. Y usted, ¿cuál es el trabajo que realiza en casa de José María? Bueno, todo. Lo de la casa, cuido a los niños. Y, o sea, las cosas de limpieza y todo eso. Lo que normalmente venimos a hacer, digamos, todos los que nos venimos para España. ¿Y cómo es su relación con él? ¿Cómo se porta él? ¿Cómo es? Porque es algo que llamaría la relación, ¿verdad? ¿Cómo es él? Pues la verdad, uno se, cuando uno dice que es famoso, que es jugador de primera división, que también juega en la selección de Uruguay, pues uno se piensa muchas cosas. Y la verdad que él es una persona humilde, es una persona que la verdad a mí me ha dejado como que extrañada en una forma para bien, digamos. Porque, o sea, a mí me tratan como que fuera de la familia. Y yo solo tengo un año de estar con ellos. La verdad que pareciera que tuviera muchos más, si no es así. Es un año. Y me siento, me hacen sentir como que fuera parte de la familia. Cosa que no en todas las casas se encuentra eso, ese trato hacia uno. Y son muy cercanos. Yo digo porque si tuvo la oportunidad de asistir al Wanda Metropolitano, me imagino que son bastante cercanos. Bueno, la verdad que sí, porque, digamos, durante este año sabemos que él ha tenido muchas, muchas lesiones, muchas cosas. Y él es un jugador muy entregado, cumple con, cumple con todo lo que tienes que hacer, con su dieta, con sus entrenamientos y todo. O sea, ha sido dentro de todo un año complicado para él. La verdad que, o sea, no sé, piénsalo, te lo dejo al pensamiento de ti y de cada hondureño que va a escuchar esto. Viene, él viene de un partido y me dice, la tarde que yo los miro, o sea, yo miro fútbol y me dice, por ejemplo, Deña, ¿qué tal lo jugué hoy? O sea, a mí me dejó, digamos, como decimos los hondureños, con la boca abierta, porque, ¿quién me va a pedir lo que yo piense o lo que yo me dé? O sea, yo no estudié fútbol, no estudié nada de relación. Y claro, al preguntarme eso, pues, yo digo, o sea, cualquiera creo que se siente importante. Y en ese momento, ¿qué se le dice a un futbolista? Yo no sabría qué decir. Bueno, yo, bueno, bien. O sea, cuando jugaba, yo siempre he sido así, cuando jugaba bien, jugaba bien. Cuando tenía fallos, siempre, bueno, siempre le hacía la broma. ¿Qué le pasó en esta jugada? ¿O a quién andaba gustando? Y todo eso. Pero la verdad que yo le decía bien, porque a ver, a los partidos que hizo, es un buen defensa. Eso no lo podemos negar. Claro, claro. Eso no lo podemos negar. Y sobre su experiencia en el Wanda Metropolitano, su red, esas fotografías junto a Luis Suárez, Jan Oblak, Joao Félix, lo considera como un sueño. Yo creo que son fotografías que cualquier aficionado al deporte quisiera tener. Pues mira, es un sueño cumplido. Porque, o sea, yo hace nueve años nunca me imaginé, nunca me lo soñé. O sea, yo me gustaba el fútbol y con verlos en la tele era todo. Pero lo que pasó el domingo, la verdad que no tengo palabras para explicarlo. Y creo que lo notó, todo el mundo lo notó, como andaba yo de alegría, que miraba el tefe y todo. Porque son cosas que yo estando dentro del fútbol, o sea, me lo imaginaba, pero nunca, nunca pensé que iba a estar ahí. Cada jugador, decirle, obla, ¿me puedes dar una foto? Y él sí, sí, claro, con una sonrisa, todo eso, la talla de Marco Llorente, de todos esos jugadores. Y para mí fue una sorpresa cuando me escribieron que estaba invitada a la celebración en el Wanda. O sea, para mí en este momento se me sudaron las manos, todo. Claro, porque yo estaba en casa, era un domingo, un día que yo libro y perfectamente no me pudieron decir nada, ¿no? Claro, claro. Y para mí me sorprendió y claro, yo dije, bueno, me voy. Yo tenía partido con mi equipo ese día y dije, no, 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 luego el otro domingo y ya, yo me voy para el Wanda. Sí, 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 claro. Me imagino todos ellos muy amables. Luis Suárez. Todos, 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 la verdad que son gente humilde. Gente que, uno, o sea, son personas normales y corrientes dentro del ámbito y la fama que tiene cada uno. Pero que nosotros lo vemos como que están en otro mundo, ¿verdad? Exacto, exacto. Así, si nosotros lo vemos como inencantables, es por, no sé, todo eso. Ahorita está justo detrás suyo una fotografía de José María Jiménez. Ahorita está en la casa de él. Claro, sí, yo estoy, sí, es esa. Vamos a ver si te acordás de esta celebración. Sí, 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 claro. José María Jiménez, yo le comentaba a usted, es el futbolista que yo quisiera que llegara al Barcelona. Es un defensa central de primer nivel. A ver si, creo que es esto, yo no sé. Sí, sí, es el gol que hizo en el Mundial 2018. Correcto, sí. Sí, sí, el primer gol de Uruguay en el Mundial. Me llama mucho la atención que justo ahorita está en casa de él y él ya está previo a disputar la Copa América. Me imagino que él ya viajó. Sí, sí, él ya está con su selección ahí en Uruguay. ¿Y usted se queda siempre en casa, siempre trabajando ahí? Sí, porque los niños como están en el cole, pero me voy con ellos dentro de poco. No voy para Uruguay. O sea, va a tener la experiencia también de estar justo en el eliminatorio y Copa América. Bueno, a ver si dejan entrar público con esto de la pandemia, no sabemos. Pero según lo que hemos leído hoy en la mañana, que lo quieren cambiar a Estados Unidos y que ahí sí van a permitir público. A ver si se cumple y podemos estar ahí en los partidos de Uruguay, en la Copa América. Me imagino que es porque usted va junto a los pequeños. Claro, sí, sí, yo siempre colaboro con ellos. Bueno, donde ellos viajan siempre me llevan, claro, porque es por los niños. Y la verdad que yo afortunada porque puedo conocer muchos lugares y la oportunidad no es a cualquiera que se lo dan de viajar. Y ya ha tenido la oportunidad de viajar a otros lugares junto a ellos, es decir, en otros países. No, con ellos no, porque justamente entré con lo de la pandemia el año pasado. Entonces, solo dentro de España porque no nos permitían estar fuera. Fuera, hasta ahora voy a tener la experiencia que es viajar a Uruguay. Y usted me comentaba que José María Jiménez ya se enteró de que sus fotografías se viralizaron. ¿Cómo reaccionó él cuando se dio cuenta? Pues, él muy contento me dijo, por mí estaba muy contento. Porque, bueno, yo leí, según yo le iba a dar la noticia a él y me dice, sí, sí, ya me enteré. Y me manda una captura de otra página que no sé de dónde es y que él yo lo había visto. Y la verdad que muy contento. Le dije que iba a tener entrevista y me dijo que perfecto, que él estaba contento por lo que estaba sucediendo ahí en Honduras. Sí, la verdad es que fue algo muy inesperado y que, bueno, que como hondureños, pues, es motivo de orgullo, ¿verdad? Saber que compatriotas están triunfando de alguna forma, sacando adelante a sus familias con su trabajo honrado en un país como España. Y por eso yo la felicito a usted, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es el mensaje que usted le enviaría a los compatriotas que están aquí y también a los que están allá? ¿Qué mensaje les enviaría? Me imagino que muchísimos quisieran estar en su lugar por la fortuna que tiene de conocer a todas estas estrellas. Bueno, no sé, creer siempre en nuestros sueños y nunca rendirse. Porque sabemos que los que salimos de nuestro país, en otro país, en otros lugares, se sufren mucho. Como todos los que emigramos hemos sufrido. Yo no voy a decir que no he sufrido porque sí lo sufrí. Pero que no hay que rendirse a la vida. Que si nosotros salimos de Honduras es un propósito, sabiendo la situación que vive nuestro país. Entonces, eso. No rendirse que tarde o temprano llegue a la recompensa. Y muy feliz de representar a, yo sé, a los miles de hondureños que les gusta el fútbol, peleamos por el fútbol. Y que les hubiese gustado estar en el lugar que yo estuve. Pero yo los represento con mucho cariño. Estaba viendo que también celebró la 33 de Olimpia, ¿verdad? Ah, sí, sí. Muy contenta. Como le dije yo a José María. Porque él también sigue un poco el fútbol de Honduras. Y entonces el equipo que nunca me defraudó fue la Olimpia. 36 veces campeón. Y muy contenta. ¿Lo sigue en serio José María Jiménez del fútbol de Honduras? Sí, sí. Porque Colaro, como al hablar de fútbol, entonces él se entera de la noticia de Honduras. Porque siempre me pregunta, bueno, cosas del fútbol. Esa vez yo andaba a una ratanista de Olimpia porque a veces me la pongo. Y claro, y sale ultra fiel. Y entonces me pensaba que es ultra fiel. Claro, y él ya lo ha leído, lo ha buscado en inglés. Y claro, él sabe lo que le voy a responder y todo eso. No me agarra desprevenida. Sí, sí, claro. Y más saber de la barra ultra fiel con la pasión que viven. Y siendo el uruguayo, que también se vive con mucha pasión el fútbol allá, me imagino que genera algún impacto. Claro, sí, sí, mucho. Ellos siguen mucho el fútbol hondureño. Ah, bueno, desde ahora en adelante creo yo, no sé si antes los seguían o no. Bueno, Daniela, yo le agradezco muchísimo por estar con nosotros para Televicentro y Tunota.com. Muy amable. Y como le dije, vamos a publicar este artículo en nuestra web y va a ser publicado en todas las redes sociales. Así que si quiere enviar un mensaje final, pues le dejo a usted las palabras. No, bueno, muchas gracias a ti por darme el espacio y por eso, que nunca me lo imaginé, porque nunca en mi vida es una entrevista la primera. Y un saludo a mi familia, a Tegupacenti y a todos los de mi pueblo de Tegupacenti, que orgullosamente los represento.